¿Qué tal mi gente? Si hay alguien que tiene, bueno, derecho y prioridad para hablar de la monarquía, esa es Pilar Aire, y a mi entender no por nada, sino porque creo que es bastante objetiva. Dicen que es un poco pro Reina Leticia, yo creo que simplemente que es objetiva. Me pasa a mí muchas veces también que me comentáis que soy pro Leticia, ¿no? Yo simplemente, si no hay pruebas con el tema de Jaime del Burgo, si no hay pruebas, pues evidentemente no me voy a subyugar en lo que hay, no me voy a fustigar, no es que la esté defendiendo. Es que al final, pues yo solamente quiero parpar la realidad con pruebas, ¿no? No me vale lo que diga una persona sin pruebas. Bueno, dicho esto, vamos a ver por qué con respecto a esa misa de Constantino, según Pilar Aire parece ser que, bueno, ha sido una farsa que esa foto que estaba buscando el rey Felipe, pues era evidentemente para hacer como que se preocupaba por su padre. Hombre, yo tampoco, hasta ese punto no creo que quiera buscar la foto. Con eso no estoy 100% de acuerdo con Pilar Aire, porque creo que, oye, el rey Juan Carlos se veía bastante, bastante bajo, bastante mal físicamente. Y yo creo que a cualquiera, yo que no soy su hijo, me ha dado lástima, me imagino que a su hijo bastante mal, ¿no? Con lo cual ahí, es verdad que en ese punto no estoy de acuerdo con ella. O sea, que haya podido buscar la foto, además de que le preocupa a su padre, sí. Ahora, que haya querido buscar la foto a solas, a secas, tampoco, hasta ahí no llegamos. Bueno, mi gente, antes de comenzar, grupo de WhatsApp en la descripción, para avisos de vídeos y directos de todos mis canales, comenzamos. Bueno, mi gente, ¿cómo viene Pilar Aire? Hablando bastante claro, ¿no? Como sabéis, Pilar Aire, insisto, os podrá caer mejor, os podrá caer peor, pero creo que habla bastante claro. Como habla un pelín lento y tampoco quiero tener problemas de copyright, pues lo pongo un pelín más ligero, ¿vale? El vídeo, es verdad que tampoco es muy largo, lo voy a poner a 1,25, creo que va a estar bien, ¿vale? Y bueno, vamos a ver su opinión con respecto al funeral, o bueno, más que el funeral, el conmemorativo del aniversario de la muerte de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía. Constantino de Grecia, que murió hace un año, con la familia real al completo española, y yo he encontrado detalles sorprendentes en esta ceremonia, y bueno, lo quería comentar con vosotros. Hace un año murió Constantino, esto lo sabéis bien, murió en enero del año pasado, y a su funeral en Atenas sí que asistieron la mayoría de casas reinantes europeas. La verdad es que aunque él solo fue rey tres años, luego el resto de su vida estuvo en el exilio, pertenecía al club de los Royals, en este club pues no se mira si se está en el exilio o no, porque a cualquiera le puede pasar en cualquier momento, y la solidaridad funciona, ¿no? Este club de los Royals continúa amparando todos sus... Sí, aparte estamos hablando que los Royals no es algo que abunde, a ver, los Royals, que hay 20 o 30, 40 o 50 personas por cada país, de los cuales mayoritariamente europeas, mayoritariamente europeos, que hay 10, 12, no sé cuántos habrá, estoy hablando sin saber exactamente cuántos Royals hay, pero 10, 12 casas, 15, 20 monarquías en todo el mundo, evidentemente se tienen que apoyar cuando la vienen maldada, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? ...miembros, y en ese momento no pudo ir la familia real inglesa, y Carlos, que tenía mucha relación con Constantino, dijo que él organizaría una ceremonia privada en Inglaterra. Como sabéis, Carlos se ha puesto enfermo, tiene un cáncer, se está tratando, y en lugar de aplazar esta ceremonia, decidió celebrarla, dijo que la presidiría a su mujer, la reina, y que también estaría el segundo de a bordo, que es el príncipe de Gales. El mismo día de la ceremonia, por la mañana, el príncipe de Gales se dio de baja, no dio ninguna explicación, dijo que era por motivos personales, claro, su mujer está enferma, esto ya lo sabemos, tampoco sabemos si está de gravedad o no, porque nos ha informado, pero bueno, yo creo que, no sé, todos tenemos que cumplir con nuestro deber, ¿no? En trabajos pequeños, en trabajos grandes, grandes responsabilidades o pequeñas, todos hemos tenido que ir a trabajar con nuestros familiares enfermos. Total, esto es lo que aquí, por ejemplo, si estoy de acuerdo, yo creo que estemos mejor, estemos peor, en este caso, por ejemplo, lo del príncipe William, yo no lo entiendo. Es verdad que no se ha detallado, pero podría decirlo, y ya luego al rey Carlos sí lo puedo salvar un poco, a ver, tiene 75 años, cáncer, a ver, estaba un poco también en su mano, tenía un justificante gordo, pero sí que es cierto que si se hubiera acercado a lo mejor, si se hubiera sentido bien en ese momento, tampoco pasaba nada. O a lo mejor que habían muerto hacía poco, ¿no? Y la verdad es que me parece una irresponsabilidad esto que ha hecho, y no sé, ya lo comentaremos en otro vídeo. El caso es que la ceremonia, bueno, Camila fue a la capilla de St. George de Windsor, en una limusín, entró, no tuvo ocasión de saludar a nadie a la entrada, pero entonces se dio el caso curioso y un poco grotesco, que el que presidía el cortejo que iban entrando de toda la familia real inglesa y todos los royals que iban entrando a la iglesia, lo presidió el príncipe Andrés. Recordad. Esto me parece lamentable, ¿no? Si no, escuchad ahora lo que dice Pilar Eire, que bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, la verdad no entiendo cómo el príncipe Andrés no se le veta de una vez en todos los actos, sean privados o públicos, encima súper sonriente, y con Sarah Ferguson, que es lo que digo, sí, que se le obligó a divorciarse, pero por lo menos no seáis tan descarados, ¿no?, de aparecer juntos. Se supone que estáis divorciados y se supone que están haciendo vida juntos y que siguen juntos después del divorcio, que sí, que fue por obligación de, oye, tú te tienes que divorciar porque la cosa está aquí, en fin, no lo entiendo. El príncipe Andrés está implicado en un caso muy feo de corrupción de menores, de Jeffrey Epstein, se pagó a una chica que era menor de edad para que no declararan su contra, está apartado de todo tipo de acciones o ceremonias oficiales. De hecho, ya hemos dicho en los últimos días que, pese a lo mal que está la monarquía británica, se va a hacer uso de todos los miembros posibles, pero exceptuando el príncipe Andrés, es decir, que es que está totalmente anulado. Han quitado títulos, se le quitó el sitio del lugar donde vivía, se le hizo cambiar de residencia, en fin, es una especie de apestado dentro de la familia, y sin embargo estaba ahí presidiendo, encabezando el cortejo que iba a la iglesia. Total, no tenía ningún sentido. Y lo más curioso, y el otro detalle rarísimo también, era que iba con su exmujer, con la duquesa de York, una cosa rarísima, porque Sara Ferguson ya no es su mujer y está apartada de la familia real totalmente, o sea, que no sabemos ni qué relación tenía con Constantino, ni qué pintaba. Es que no pintaba nada allí, o sea, no pintaba nada, ni por consanguinidad, ni por política, ni por ningún tipo de nada, o sea, no pintaba nada de nada allí. Estaba encabezando este grupo de personas, cuando, bueno, ya no tiene nada que ver con la familia. Entonces, lo curioso es que todo este grupo de royals que iban de la aristocracia, eran todos, nos dimos cuenta de que todos eran de segunda fila, que realmente a la altura de Felipe y de Leticia no había nadie, aparte de Camila, que era la anfitriona, pero no había absolutamente nadie. Claro que eran sobrinos de Constantino, Felipe es el sobrino de Constantino, pero por ejemplo, Mari Donaldson y su marido, los reyes de Dinamarca también lo son y no estaban, no estaban ni siquiera la madre, no estaban ni siquiera Margarita, o sea que yo creo que, bueno, que era un poco, estaba fuera de lugar, ya habían ido a... Bueno, está como queriendo decir que se podrían haber ahorrado el paseo el rey Felipe y la reina Leticia, que ya fueron el año pasado, y que no tenía ningún sentido repetir este año, que incluso otros pesos pesados como son la reina Margarita, eméritan, ya por la abdicación y bueno, a su hijo Federico de Dinamarca, no han ido, que no tenía sentido ninguno ir, pero evidentemente, como Pilar y le sabe, el tema de Jaime del Burgo, esto le viene muy bien, para que se hable de otro tipo de cosas, hay el reencuentro Juan Carlos, Rey Felipe, y ahora de eso sí se habla y de lo que no se va a hablar es de lo que no se está hablando en los medios de comunicación convencionales en España, que son de las filtraciones de Jaime del Burgo y Jaime Peña Fiel. A Atenas, ya habían ido hace un año, estaban sus padres, estaban Juan Carlos y Sofía, estaban sus cuñadas, estaba incluso un sobrino, un sobrino que probablemente no conocería a Constantino, por cierto que no sé dónde lo sentaron, porque todas las fotografías que tenemos dentro de la iglesia, al pobre, no sé, lo debían confundir a lo mejor con, no sé, porque no estaba... es que eran 330 invitados, y me imagino que el que estuviera un poco allí dice, bueno, hay algunos que ni me suenan, ¿no? Sentado donde estaba la familia, Juan Carlos estaba sentado al lado de Leticia, Felipe estaba sentado, o sea, Leticia estaba sentado entre Juan Carlos y Felipe, y en el extremo de la fila estaban Cristina y Sofía, perdona, Cristina y Elena, y la reina Sofía estaba en primera fila, justo que era la hermana del difunto, entonces, claro, hay varias fotografías dentro de la iglesia, se la ve a... a Leticia se la ve bastante fuera de lugar, todo el rato, pues primero cuando están yendo hacia la iglesia, se coge del brazo de su marido. Vale, me alegro de que lo diga Pilar Eire, y no... a ver, porque yo a Jaime Peña Fiel, hay cosas ya que yo no... como que no, pero de Pilar Eire sí me fío más de su visión de las cosas, y oye, coincide en lo que os vengo diciendo, muy forzada, muy falsilla, la reina Leticia intentando ahí hacer aparentar como que hay mucha complicidad con el rey Felipe, el rey Felipe evidentemente, cada vez que la mira a ella, pues intenta dejarle la mejor sonrisa, pero me parece todo muy, muy, muy forzado. Tapándose, se coge del traje de su marido, del brazo de su marido, o sea, como en estas ceremonias yo siempre la veo como un poco fuera de lugar, que no sabe muy bien con quién hablar, Felipe se puso a hablar con un hijo de Chantal, que estaba sentado delante, ella también se metió en la conversación riendo, pero el chico solamente hablaba con Felipe, no con Leticia, y entonces, bueno, cuando todos nos estábamos preguntando un poco qué pintaban allá, porque, en fin, creo que era desmesurado, el peso de toda esa familia, encima, al día siguiente había otra ceremonia, además, Pablo, el hijo de Constantino, había hecho otra ceremonia en la iglesia griega de Londres, o sea, que también había otra ceremonia, o sea, que no entendíamos muy bien que hacían ahí Felipe y Leticia, hasta que salieron, hay un detalle, que yo creo que esto implica cierta, bueno, que estaba un poquito preparado, que no estaba el asistente de Juan Carlos, que estaba preparado, ¿vale? O sea, está deschapando la farsa entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos. Alguien lo tuvo que llevar hasta el asiento, porque cuando llegaron Felipe y Leticia, no estaba la persona de confianza, el escolta de confianza, que normalmente va con el rey Juan Carlos, acaba de decir, y no sabe quién fue el que lo llevó hasta allí, que supone que fue el rey Felipe, que era el que estaba en la foto. Él ya estaba sentado, pero cuando se levantaron, no estaba ese asistente que lo lleva siempre, y entonces, claro, como estaba solo, tiene tantas dificultades para caminar, y su hijo estaba al lado, pues evidentemente, el hijo lo acompañó hasta la puerta, y así tuvimos la foto, ¿no? La foto de Juan Carlos, y la foto de Felipe juntos, cogidos, Felipe sirviéndole de apoyo a Juan Carlos. Ya os digo yo otra cosa también, yo, un hombre que ya sé, que lleva cayéndose 15 años, 20 años, que lleva cayéndose de escalera, incluso andando en llano, digo yo que ya es hora de decirle, Juan Carlos, ya ni bastón, el carrito este, aunque sea de pie andando, pero el carrito, es que te lo tienes que llevar, o sea, es que su seguridad, no puede ir, un hombre que puede pesar 90 kilos, con la altura que tiene, 90 por decir algo, un hombre que ya tiene, tiene también sus kilillos, demás, no puede estar de verdad echándose en un simple brazo, por muy asistente fuerte que esté la escolta, creo que debe de protegerse más. En la puerta de la iglesia, estuvieron un buen rato, estuvieron un buen rato hablando con el sacerdote que había dicho el funeral, que por cierto fue muy bonito, porque se recitó un poema de Kabafis, el poema Itaca, era muy bonito, pero estuvieron un buen rato, o sea, que los fotógrafos pudieron hacer vídeo, pudieron hacer fotos, en segundo plano estaba Leticia y Sofía, las dos caras de las dos eran muy expresivas. Total, bueno, esto ya lo hemos hablado en el día de ayer, la verdad que totalmente falsa, la reina Sofía no sabe dónde meterse cada vez que está con la reina Leticia, y si encima está delante su marido, el rey Juan Carlos, ya imaginaros, ¿no? Para de contar. Sofía con una cara de mala leche aquí entre nosotros, impresionante, no le dirigía la palabra a su nuera en todo momento, en un momento dado Leticia le habló, y la otra pues así con educación tuvo que contestarle, pero desde luego eran dos, el lenguaje corporal era totalmente hostil la una con la otra, y la foto de Unión de Felipe y de Juan Carlos, yo creo que nos dice muchas cosas, nos dice por una parte que supongo que la intención de Juan Carlos es regularizar sus, no sé, sus bienes quizá, ¿no? Hacerse, claro, lo primero de todo es que él es residente fiscal en Abu Dhabi, o sea, tendría que cambiar su residencia fiscal y venir a España, y hay voces, bueno, esto es hoy. Bueno, yo, yo en esto sí puedo insistir más, que la foto sea una farsa así 100%, insisto, no me lo creo así a pies juntillas, creo que el rey Felipe evidentemente que era su padre, insisto, si a mí, me imagino que muchos de vosotros, os ha impactado ver al rey Juan Carlos, que a mí es que las personas mayores me dan mucha, no sé, mucha cercanía, me dan mucha pena, mucha lástima, cuando los veo mal, no me refiero, y realmente que pueda ser para que definitivamente poquito a poco vaya metiendo la cabeza en España y pueda fallecer aquí, esperemos que dentro de muchos años, eso sí lo veo un poco más factible. y ha salido en varios sitios, tiene que volver, es un anciano, tiene que volver, o sea, da mucha pena, ha dado mucha pena a todo el mundo. Es que esto es de lo que se habla ahora, es que, y os lo acabo de decir yo mismo, la verdad, que todos caemos en esto, pero es que es verdad, da pena que venga, que regularice, que lo que sea, porque lo haga todo legal, no de una vez, pero vuelve a tu país, no sé, yo lo veo así, y yo no soy monárquico, ni tampoco soy antimonárquico, pero no sé, no le veo mucho sentido, no da muy buena prensa al mundo, que nuestro propio rey, aunque sea el emérito, bueno, se vaya a vivir a otro país, es como si ahora, la reina Margarita de Dinamarca, pues, ahora que ha abdicado, venga, pues ahora me voy a vivir a Londres, pues tú dices, ostras, y dónde queda Dinamarca, si ni su propia reina vive en Dinamarca, que voy a ir yo a Dinamarca, será más feo que todas las cosas, bueno, es una forma de hablar, ya me entendéis, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, si queréis ver el vídeo completo, ya quedábamos un poquito, creo que lo gordo ya lo hemos tratado, lo lógico es que os vayáis al canal de Pilar Aire, al aire de Pilar Aire, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, os recuerdo el chat de WhatsApp que tenéis aquí abajo en la descripción, solamente avisos de vídeos y directos y estrenos, no se chatea, no hay permiso para que podáis chatear ni nada, o sea, aunque queráis chatear no se puede, solamente os van a llegar avisos, es decir, que no nos vamos a atropellar con 1500 avisos de quien ha comentado, no, no, solo avisos de vídeos y directos, así que mi gente, aquí en mis redes, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.